¿Qué? ¿Qué estaba soñando? No, eso no se dice. Porque si se cuenta un sueño, no es fácil realizarlo. Y ya saben que soñar es desear la dicha de nuestro porvenir. Lo que el corazón anhela, se sueña y se suele seguir. Si amor es el bien deseado, en dulces sueños siempre hará. No importa quién corre el camino, marcado está un destino. Y el sueño se realizará. ¡Oh, ese reloj! ¡Ogro escandaloso! ¡Ya te oí! ¿Qué más quieres? Ya me levanté. Ya sé que es hora de empezar el día. También él quiere mandar. Pero al menos hay una cosa que nadie me puede impedir. Seguir soñando. Y tal vez algún día... El sueño quizá seas tú.